Les voy a contar señores lo que a un compás le pasó Se compró su carro viejo y de problemas se llenó Él quiso comprar barato pero caro le salía Que casualidad el carro al dueño se parecía Cuando salía con su carro a veces se le paraba Me pedía de por favor que si se lo reempujaba Lo empujaba de ladito pero el carro no encendía Poco a poco y despacito y tampoco así quería Entonces agarre vuelo y le di duro por detrás Y al instante que se enciende miren que casualidad Le faltaba ese motor que le dieran gasolina Le ajustaran bien el tiempo los cables y las bujías La tapa del distribuidor la tenía muy oxidada Pero con un aceitito hasta chispas aventaba Como ven el carro viejo solo por detrás quería Que casualidad el carro al dueño se parecía Como ven el carro viejo solo por detrás quería Que casualidad el carro al dueño se parecía Así es que la tarde se me quedaba por detrás de la misma Que casualidad el carro al dueño se parecía Gracias por ver el video.